Bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero de todo, vamos a aplicar una prebase por todo el párpado móvil e incluso por debajo de las pestañas inferiores. A continuación, con esta sombra, que es la más clarita, la que tenemos en medio, lo vamos a aplicar en el inicio del párpado. Con una brochita lo aplicamos aquí. Ahora vamos a coger esta sombrita azul, ¿vale? Y la vamos a aplicar en el centro del párpado. Intentando fundirla con el otro color que hemos aplicado anteriormente. Y lo siguiente que vamos a hacer es coger la sombrita azul oscura y la vamos a aplicar en la última parte, en la parte final del párpado, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es coger el color más oscurito, que tiene un poco de brillito, ¿vale? Que es este. Vamos a coger muy poquita cantidad y lo aplicamos por esta zona. Hasta que logremos que se nos quede igual que el otro ojo, ¿vale? Bien, ahora lo que voy a hacer va a seguir intensificando un poquito más los colores que he puesto anteriormente. Bien, a continuación vamos a delinear el ojo. Yo en este caso, como sabéis, voy a utilizar una sombra negra mate, ¿vale? Y vamos a realizar el delineado del ojo. Bien, a continuación vamos a utilizar la sombra azul más oscurita que hemos usado antes, esta en este caso. Y con un pincel pixelado vamos a trazar un poquito de línea por debajo de las pestañas. Intentando unirlo con esta parte, ¿vale? Bien, a continuación vamos a coger el azul más claro y lo aplicamos un poquito en el centro. Y por último, vamos a coger el color más clarito que hemos utilizado al principio y lo aplicamos en la parte ya del lagrimal. Una vez hemos terminado con esto, vamos a delinear el ojo con un lápiz negro. Ahora vamos a iluminar el arco de la ceja utilizando el color más clarito o si lo preferís utilizando una sombra mate, ¿vale? En vez de esta que tiene un poquito de brillo. Y lo aplicamos. Vamos a aplicar por aquí también para que no se nos vaya a notar mucho corte. Ya por último os vamos a aplicar nuestra máscara de pestañas. En este caso voy a utilizar la de Luxurious Lashes de Kiko. Como siempre, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Ya tenemos el look finalizado. Bueno chicas, pues como veis este es el look ya terminado. Una vez ya me he aplicado mi base de maquillaje. He puesto un labial, me he puesto el coloret y demás. Y bueno, quería decir sobre todo, muchas gracias a la persona que me lo pidió, que es MNRV Bo, o B-A-U, como lo queráis llamar. A ver, aquí. Que me pedía un tutorial con la paleta de sombras de NYX, Ibrim of Antigua. ¿Vale? Esta yo ya la enseñé en el haul de NYX. ¿Vale? Mis compras de NYX, que como veis son tonos azulitos. Uy, es esta, ¿vale? Los he utilizado prácticamente todos, por no decir todos. Y bueno, aunque lleva sus aplicadores de estos de esponjita, creo que queda mucho mejor aplicado con... Con brocha y demás. Así que, bueno, voy a hacer un pequeño zoom para que veáis los dos ojos ya terminados. Pues bien, así es como quedaría el look. Yo espero que os guste, es un look muy sencillo de hacer, ¿vale? Mucha mezcla de tonos y demás, pero bueno, que no es nada complicado. Así que espero que os haya gustado. Y que nada, que como siempre, me podéis dejar peticiones y demás que en cuanto pueda, de verdad que... Que respondo a todas ellas e intento hacerlas lo antes posible. Así que, por otro lado, perdón si tardo mucho, muchas veces, porque realmente tampoco tengo todo el tiempo del mundo. Y qué más, que muchas gracias a todas por suscribiros a mi canal, por comentar... Y bueno, que nada, que estad atentas a próximos vídeos y nos vemos. Un besazo. ¡Chao!